Fíjate que lo hemos estado platicando en mesas de trabajo, la comisión de turismo lo vamos a proponer este jueves que los restauranteros capaciten a su personal. ¿Por qué? Porque hay muchas quejas de los turistas. Los turistas, tanto en taxistas, tanto en meseros, tanto en gente que hace los paseos turísticos, no tienen el inglés ni siquiera al 50%. Entonces, pues obviamente nos han estado visitando gente de fuera, gente de Canadá, gente de Estados Unidos y hasta gente del continente europeo. Entonces, ¿cómo les podemos dar un buen servicio? ¿Cómo queremos que Durango crezca turísticamente si no contamos con ese nivel de preparación y de inglés? Entonces, yo sí propongo que los restauranteros se reúnan y se pongan de acuerdo para darle esta capacitación a sus meseros y a su personal. Oiga, los elementos de seguridad pública, se había mencionado en la administración pasada que habían sido capacitados, especialmente en la zona turística. ¿Sí se ha verificado que cuenten o que cumplan los requisitos del nivel de inglés? Pues los cumplen, pero no, como te lo comento, no a un porcentaje grande, a un porcentaje donde se puedan comunicar perfectamente con los turistas. Entonces, también le vamos a pedir a nuestro director, el licenciado Antonio Bracho, que nos ayude en ese tema. Te digo que lo vamos a ver en la Comisión de Turismo el próximo jueves. Pedirle que nos ayude en el tema de que se capacite todavía más a los policías, pues como te digo, para que Durango crezca, porque ya lo vemos en toda la República Mexicana, ya el tema inglés pues es esencial y pues toda la gente ya lo tenemos que tener como lengua también. ¿Alcanzará el tiempo para las siguientes vacaciones, la temporada vacacional, o sería ya más considerándolo para el próximo año? No, lo considera todavía, sobre todo por el tema del presupuesto, pues ahorita no contamos con presupuesto, entonces yo creo ya lo consideramos de enero y tratar de que para la temporada de verano ya todos estén bien capacitados. Así que, gracias. Gracias.